FISER & BAKER La Econ Plus se ha diseñado pensando en su aspecto exterior para ofrecerle una unidad C-PAP compacta y elegante que se integre sin problemas en cualquier dormitorio. La combinación de un bonito aspecto, inteligencia y sencillez le ayudará a disfrutar de una vida sana con un sueño de calidad. Con el dispositivo se suministran las siguientes piezas y accesorios. Un tubo de respiración. Una cámara de agua. Una tapa de la cámara. Un info USB para registrar los datos de sueño y guardar archivos de música. Un manual de uso y servicio. Un filtro de aire de repuesto. Una bolsa transportadora. Consulte el manual de uso y servicio para obtener más información, como advertencias y precauciones de seguridad.